Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Stephanie Solís llama, perras, a los azules de Hexatlón pero Lizly la puso en su lugar. Lizly dejó muy clara su postura ante los insultos de Stephanie Solís dentro de Hexatlón México. Hace un par de semanas vimos la salida de Lizly Patiño, una de las atletas azules favoritas de esta semana debido a una de las lesiones más peligrosas e impactantes que se han visto en toda la historia de Hexatlón México. Pero ahora fuera de la competencia se ha convertido en una influencer que comparte sus opiniones con el público y aprovechó el momento para poner en su lugar a Stephanie. Stephanie Solís insulta a las azules, pero Lizly la puso en su lugar como la reina de Hexatlón que es. En días recientes las cosas se han calentado dentro de las arenas de Hexatlón México y los ánimos han llevado a los atletas a enfrentamientos que van más allá de lo deportivo, por lo que en una platica entre las mujeres rojas Stephanie Solís arremetió en contra de Liliana, por un comentario que estadio en uno de los circuitos. De hecho Liliana fue la que gritó, solo así pueden, cállate perra, solo así puedes tu pinche tramposa, declaró Stephanie. Estos comentarios han dado mucho de qué hablar, pues no fueron tomados nada bien por los seguidores, tanto de los azules como de los rojos y justamente fue esto lo que llegó a oídos de Lizly Patiño quien no dudó en poner en su lugar a Stephanie. Qué bueno que me preguntan de eso, de hecho yo tengo una filosofía sobre ese tema y es que cuando una persona habla mal de otra persona, realmente no está mal de esa persona, está hablando mal de ella misma y de lo que lleva dentro, sentenció Lizly. ¿Qué le pasó a Lizly Patiño? Luego de ser una de las mejores atletas de Hexatlón México, Lizly tuvo que salir de la competencia luego de que en uno de los circuitos en el que estaba en juego la Villa 360 tuviera un aparatoso accidente del que después de la revisión médica se supo que la consecuencia fue una luxación. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información, hasta la próxima. Chau. Chau.